Mientras recorre la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María Madrino, vengo nosotros a caminar Santa María Madrino, vengo nosotros a caminar Santa María Madrino, vengo nosotros a caminar Madrino, vengo nosotros a caminar Lucha, lucha por un mundo nuevo Lucha por la verdad María, María Ven con nosotros a caminar Santa María Madrino, vengo nosotros a caminar Santa María Queridos peregrinos, queridos hermanos En nombre del Santuario de Fátima les doy la bienvenida Estamos en el mismo lugar de las apariciones de Nuestra Señora Para la celebración de la Eucaristía que el Santuario ofrece Para todos los peregrinos provenientes de los distintos países Y comunidades de habla hispana La misa se ofrece en primer lugar por las intenciones de cada uno de ustedes También por los hermanos que siguen la celebración por los medios digitales Y el Santuario avisa la presencia de los siguientes grupos Grupo del Padre Luis Galiendo de Ecuador Parroquia Nuestra Señora de la Peña y San Felipe Neri de España Cursillo de Cristiandad Parroquia de Cien Pozuelos de la Diócesis de Getafe, España Parroquia Virgen del Alba de Getafe, España Avanzada Católica de la Diócesis de Madrid, España Parroquia de la Asunción de la Diócesis de Madrid, España Parroquia Nuestra Señora del Buen Suceso de la Diócesis de Madrid, España Parroquia Robledo de Chabela, Diócesis de Madrid, España Parroquia San Juan Bautista de la Diócesis de Madrid, España Parroquia Encarnación del Señor de Madrid, España Parroquia San Cristóbal de Bobadilla del Monte, España Parroquia San José de California En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Dios de la Vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte esté con todos vosotros Con tu Espíritu Hermanos, el Señor Jesús nos invita a la Mesa de la Palabra y de la Eucaristía y nos llama ahora a la conversión Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios ¡Gracias! 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 Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Que hiciste de tu Obispo San Atanasio Un preclaro defensor de la divinidad de tu Hijo Concédenos en tu bondad Que gozando de su enseñanza y protección Crezcamos sin cesar en tu conocimiento y amor Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Amén Queridos hermanos Todo el que cree que Jesús es el Cristo Ha nacido de Dios Y todo el que ama al que da el ser Ama también al que ha nacido de él En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios Si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos Pues en esto consiste el amor de Dios En que guardemos sus mandamientos Y sus mandamientos no son pesados Pues todo lo que ha nacido de Dios Vence al mundo Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo Es nuestra fe ¿Quién es el que vence al mundo Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Son espíritu y vida La ley del Señor es perfecta Y es descanso del alma El precepto del Señor es fiel E instruye a los ignorantes Los mandatos del Señor son rectos Y alegran el corazón La norma del Señor es límpida Y da luz a los ojos Tus palabras, Señor Son espíritu y vida El temor del Señor es puro Y eternamente estable Los mandamientos del Señor son verdaderos Y enteramente justos Tus palabras, Señor Son espíritu y vida Más preciosos que el oro Más que el oro fino Más dulces que la miel De un panal que destila Tus palabras, Señor Son espíritu y vida Son espíritu y vida ¡Aleluya! 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 El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Seréis odiados por todos a causa de mi nombre Pero el que persevere hasta el final se salvará Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra En verdad os digo que no terminaréis con las ciudades de Israel Antes de que vuelva el Hijo del Hombre Un discípulo no es más que un sumaestro Ni un esclavo es más que su amo Ya le basta al discípulo con ser como su maestro Y al esclavo como su amo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Agradezco mucho al santuario la facilidad para poder presidir la celebración Espero que no haya quitado a ninguno de mis hermanos sacerdotes el poder presidir Os saludo y os agradezco mucho también la presencia Porque llega con más fuerza la oración y la celebración de la Eucaristía Cuando la vivimos con esta fraternidad Y como os decía cuando salíamos de España De Madrid, el grupo mío y muchos de los que estáis aquí presentes Venimos a ofrecer nuestra vida Porque el Señor sigue necesitando de la ofrenda de nuestras pobres vidas Y qué importante y qué necesario venir a estos lugares Donde se ha realizado esto Donde se ha ofrecido la vida Y donde se ha vivido tan en serio La llamada a la santidad La vocación que hemos recibido en el bautismo De ser santos como Dios es santo Sed santos en toda vuestra conducta Dice el apóstol San Pedro Porque Dios lo es Y porque Dios quiere asemejaros a Él Quiere hacer esa obra perfecta Nuestra llamada fundamental es la santidad Que se muestra sobre todo A través de la sencillez Yo diría y de la valentía La sencillez que la vemos especialmente en estos pastorcitos Y la valentía para decir sí No se guardaron la vida Sino que la santidad fue una verdadera respuesta Ellos recibieron la llamada de Dios Como la hemos recibido nosotros Pero hay que responder Hay que responder Se trata de que ese sí Sea pues la voluntad de Dios El designio de Dios Que habitualmente nos conmueve O nos descoloca Si me permitís decirlo así Nos descoloca Nosotros tenemos unos pensamientos Unos deseos Y habitualmente Dios actúa Como descolocándonos Como sacándonos Pues de lo que tantas veces tira de nosotros para abajo Que es el pecado El pecado Que es la comodidad Que es el guardarnos la vida El guardarnos la vida Y el Señor nos trae a estos lugares Para decirnos que es posible la santidad Que es posible hacer de nuestra vida Una ofrenda Una ofrenda Que lo peor que podemos hacer es Reservarla Guardarla Quedárnosla Porque no dará fruto No dará fruto Y insisto La tentación es grande Porque bueno Habitualmente tenemos Comodidades Tenemos Y buscamos seguridades Y no está ahí No está ahí el fruto Ni está ahí la felicidad Bien sabemos Pero a veces nos pueden ¿No? Nos pueden Las seguridades La comodidad Nos puede El pecado Y insisto Hay que venir a este lugar Donde se ha manifestado La santidad De una forma Tan Tan clara En la acercarnos A los santos Seguramente habéis podido venerar ya La tumba de los De los niños Nos Nos une al santo Acercarnos a la santidad Y al lugar donde se ha manifestado De una forma tan 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 patente Tan clara Tan clara Nos acerca a Dios Nos une a Dios Ojalá que todos salgamos De estos días Fortalecidos con este Deseo De decir La santidad Es posible Es posible Y se cumple Os decía que Que sobre todo En la sencillez Me permitís una pequeña anécdota En una Eucaristía Con el camino Neocatecumenal Era creo El quinto domingo De cuaresma Ya a punto de Iniciar O introducirnos En la semana Santa Y En el eco En las preguntas Que se hacen a los niños Después del evangelio Era el evangelio Donde Jesús dice Pues si el grano de trigo No cae en tierra Y muere Queda infecundo Pero si muere Da mucho fruto Bien Después de preguntar A los pequeños A los niños Pues ya una última pregunta Al catequista Bueno ¿Alguien quiere decir algo más? Y una pequeñaja Que no tendría más de Tres años De repente soltó Y no dejar a Jesús Tirado Yo que estaba presidiendo En la celebración Me quedé todo loco No tenía más de tres años La cría Y pensé Ciertamente Dios habla Por la boca de los pequeños Por la boca de los niños Y cuanto más pequeños Mejor Luego ya nos vamos Haciendo grandes Y se complica la cosa Pero ¿Cómo Hace Dios Las cosas de bien? Me parece que viene Muy a cuento De lo que celebramos Aquí en Fátima Dios se sirve Para desconcertar A los sabios Y a los que nos queremos Que sabemos algo Se sirve de los pequeños Se sirve de los sencillos Se sirve de este Sí De estos niños Que no Que no se reservaron nada Y ojalá que salgamos eso Un poco desconcertados ¿No? Como diciendo Oye Que no puedo No puedo Conformarme Con las cuatro cosas En las que habitualmente Pongo la vida Pongo la ilusión Pongo la esperanza No No puedo No puedo Tengo que ir mucho más allá Porque el mundo me necesita El mundo necesita De los cristianos Nos necesita Y cada vez más Nuestra vieja Europa Bien sabemos Por dónde Por dónde va caminando En sus ideas En sus gobiernos Con estas Con esta cultura Que decía San Juan Pablo II De la muerte No podemos Quedarnos de brazos cruzados ¿Y qué podemos hacer? Ofrecer Ofrecer Perdonad que insista En este punto Pero me parece Decisivo Me pedía El sacerdote Del santuario Que recuerde El valor Y la importancia Fundamental De la Eucaristía Es el centro De nuestra vida Como cristianos Como bautizados Ahí está Todo lo que Podemos esperar Todo lo que Podemos desear De bueno De plenitud Todo lo que Necesitamos Para nuestra vida Está en Jesucristo Eucaristía Y recibirla Quiere decir esto Estar dispuestos A responder Estar dispuestos A que no sea Simplemente Pues bueno Algo que Dios Como es tan bueno Y como es tan paciente Y como lo hace Todo tan bien Y yo Y yo qué Y yo qué Quizá Ojalá O me gustaría Que saliéramos De la Eucaristía Diciendo esta pregunta ¿Qué Voy a hacer Por el Señor? ¿Qué puedo hacer Por Cristo? ¿Qué estoy llamado A seguir haciendo? Seguro que ya Hemos hecho mucho En nuestra vida Pero se puede hacer Se puede hacer más Se puede hacer más Mirad La ofrenda Mirad la vida De los niños Mirad la valentía La valentía Cómo respondieron Cómo no No se guardaron Nada Sino que hicieron Esa ofrenda Esta noche En vez de la Procesión Con la Santísima Virgen Se procesionará Con el Santísimo Sacramento Si acudís a ella Pues tened En vuestro corazón Este deseo De decir Señor Cuenta conmigo Los cursillistas Que estáis por aquí De Cienpozuelos ¿No? Cuenta conmigo Cristo cuenta conmigo Y nosotros con él Nosotros con él ¿No? Tenéis esa cruz Que recibís Al final del cursillo Pues adelante Los demás grupos Las demás parroquias Algunos Algunos os conozco Otros no De Boadilla Los de mi diócesis De Getafe Pero hay muchos De la diócesis de Madrid Adelante Adelante Dios cuenta con nosotros Y Dios ha querido Necesitarnos Necesitarnos No seamos Tacaños Cuanto más Ofrenda de la vida Mayor fruto Mayor fruto De vida De vida eterna De vida dichosa Para nosotros En primer lugar Aunque a veces Experimentemos El peso de la cruz No tengamos miedo No tengamos miedo La cruz Viene de muchas formas De muchas formas Pero cuando es cruz De Cristo Es ligera Es llevadera Y por lo tanto Podemos decir Y creo que no digo Un disparate Es una maravilla Es una maravilla En la cruz Está la vida En la cruz Está la salvación Del mundo Hagamos hermanos De nuestra vida Una ofrenda Que así sea Gracias Gracias Invoquemos hermanos A Dios Todopoderoso Fuente de toda verdad Para que inspire Nuestra oración Por la Santa Iglesia de Dios Para que el Señor Suscite en ella Doctores y predicadores De la fe apostólica Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por los gobernantes De las naciones Para que pongan Todo su empeño En el reinado De la justicia De la libertad Del progreso Y de la paz Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por los que viven Sumergidos en la ignorancia Y no tienen posibilidad De instruirse Para que reciban Los medios aptos Para alcanzar Instrucción adecuada Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por nosotros mismos Para que aprendamos Sinceramente La sabiduría De las cosas de Dios Y la comuniquemos Generosamente A los demás Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Que el fervor De tu pueblo Llegue Dios de bondad A tu presencia Para que nuestras Súplicas Hechas con fe Alcancen Lo que imploran De tu misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Amén. 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 Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor atreve a tus manos este sacrificio para la marca de gloria en su nombre, para nuestro bien que le da a su santa iglesia. Mira, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de San Atanasio y haz que a cuantos profesamos su fe íntegra nos aproveche para la salvación el testimonio de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, que los esclaves, quiero ir a tierra de tu gloria, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa que ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu redad junto con tus elegidos con María, la Virgen, Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos, Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra a tu servidor, el Papa Francisco a nuestro Ispo José al orden episcopal a los perebíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recíbelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdonan nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos venen no nos dejes caer en la tentación y de la noche líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Señor Jesucristo tú eres el reino tú eres el poder y la gloria y la conciencia Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con vosotros y con el Espíritu daos fraternalmente la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo que quitas el pecado del mundo que quitas el pecado del mundo este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor 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 el procedimiento de la gente es tu casa una palabra de tu iglesia para ser la paz queridos hermanos nos disponemos para recibir la comunión recordando lo más importante estar en gracia de Dios los confesionarios están habilitados todos los días desde las 7 y 30 de la mañana hasta las 19 y 30 por la tarde con toda libertad pueden optar por la comunión en la mano la comunión en la boca de pie de rodillas a los hermanos que opten por la comunión en la mano les pido por favor respetar el rito establecido para la comunión en la mano comulgar delante de los sacerdotes también nos han avisado la presencia de algún hermano celíaco les pido a esos hermanos que se coloquen aquí frente a la capelina si los podamos distinguir para dar la comunión y sigamos las indicaciones de los vigilantes cuantos veces siendo niño No te recé, con mis besos se decía que te amaba, poco a poco con el tiempo, alejándome de ti, por camino que se aleja me perdí, por camino que se aleja me perdí, hoy he vuelto mal a recorrer, cuantas cosas dije ante tu voluntad, que al rezarte puedo comprender. Que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendía una luz, sonriendo desde lejos me esperaba. En la mesa la comida, un caliente y el mantén, y su abrazo en alegría devolver. Y tu abrazo de alegría devolver, hoy he vuelto mal a recorrer. Cántalo, cuantas cosas dije ante tu voluntad, que al rezarte puedo comprender. Que una madre no se cansa de esperar, aunque el hijo se alejara del hogar. Una madre siempre espera su regreso, el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor. Cántalo, cuantas cosas dije ante tu voluntad, que al rezarte puedo comprender. Que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. 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 Gracias. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la verdadera divinidad de tu Unigénito, que confesamos firmemente con San Atanasio por este sacramento nos vivifique y nos defienda siempre por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Vamos a proceder a bendecir los objetos religiosos que hayáis podido comprar en este día o estos días. Si los tenéis ahí a mano, podéis sacarlos y vamos a pedir la bendición a las personas a las que se los lleváis o si son para vosotros y los que los emplearán. Oremos. A fin de que, por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto, se conviertan en señal de salvación para quienes los usen. Por Cristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Vamos a hacer ahora, para terminar, la oración de consagración de ofrenda de nuestra vida a la Santísima Virgen. Antes de la consagración, como nos decía el Padre, hoy día jueves, quinta feira para los hermanos de Portugal, para el santuario es un día sacerdotal, un día eucarístico, por tanto, después del Rosario Internacional 21 y 30, desde ya los invito a participar, es la procesión con el Santísimo Sacramento. El Papa ha pedido que los santuarios sean lugar de adoración a Dios, adoración al Santísimo Sacramento. Los invito, también tenemos la gracia de tener con nosotros a un sacerdote recién ordenado, el Padre Alonso, y al diácono Farid, que si Dios quiere, me estaba comentando, se va a ordenar sacerdote hacia fin de año. En esta consagración vamos a pedir especialmente por eso. Gracias. Consagración al corazón inmaculado de María. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a vuestro corazón inmaculado nos consagramos en acto de entrega total al Señor. Por vos seremos llevados a Cristo y por Él y con Él seremos llevados a Dios Padre. Caminaremos a la luz de la fe y haremos todo para que el mundo crea que Jesucristo es el enviado del Padre. Con Él queremos llevar el amor y la salvación hasta los confines del mundo. bajo la maternal protección de vuestro corazón inmaculado seremos un solo pueblo con Cristo. Seremos testimonio de su resurrección. Por Él seremos llevados al Padre para gloria de la Santísima Trinidad a quien adoramos, alabamos y bendecimos. Amén. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. María, pequeña María, tú eres la brisa suave de Elías, el susurro del Espíritu de Dios. Tú eres la zarza ardiente de Moisés que llevas al Señor y no te consumes. Tú eres el lugar junto a mí tú eres la hendidura de la roca que Dios cubre con su mano Mientras que pasa su gloria Venga el Señor con nosotros Si hemos hallado gracia a sus ojos Es cierto que somos pecadores Más ruega tú por nosotros Y seremos su pueblo y su heredad Más ruega tú por nosotros